Yo, Daycre MC, es el Psyche, con el Teo Hola niña, ¿cómo has estado? Yo aquí, esperando estar a tu lado Para platicar contigo y decirte que me hostigo Por tenerte en mi mente y no decirte un cumplido Créeme que he cumplido, me ha golpeado muchas veces Por estar de frente a ti y comportarme como un extraterrestre Te imaginas tú y yo en un platillo volador Volando hacia el cielo, dándote mi amor Perdón, creo que exagero, pero muero por uno de tus besos Luego de eso, brinquemos y gridemos Nube voladora, creo que ahora cuidaré de ti Linda señorita, no te alejes de mí Porque junto a ti, me siento muy feliz Linda señorita, te quiero para mí Sueño de amor, es lo que pasó Es por eso, que mi corazón a ti te eligió Sueño de amor, es lo que pasó Es por eso, que mi corazón a ti te eligió Me gusta que me digas que me quieres Eso hace que las mariposas huelen en mi mente Y si estás ausente, las mariposas emigran hacia el occidente Es por eso, que te necesito a mi lado Para decirte que te amo Y sin ti me siento desahuciado Eres un sueño hermoso Y de ti me estoy enamorando Lo sé como lo hiciste, eres más linda Que esta debe linda, pues mi corazón a ti te necesita Sueño de amor, es lo que pasó Es por eso, que mi corazón a ti te eligió Sueño de amor, es lo que pasó Es por eso, que mi corazón a ti te eligió ¿Sabes? Solo bastó con una sola sonrisa Y una mirada, para que esté en sí Te quisiera, hermosa niña Y sabes, eres lo mejor que me ha pasado en esta vida Te quiero Por primera vez, me enamoré Eres especial, no te apartes de mi ser Mujer, contigo quiero estar hasta el amanecer Me gusta abrazarte y decirte al oído Que eres la persona que jamás había conocido Cómo arrancar esta ilusión Que lo llevo dentro de mi corazón Creo que es más que una ilusión Es algo más lindo que salió dentro de tu corazón Que me enamoró y me ilusionó Créeme mi amor, que tú estás en lo profundo de mi corazón Solo pienso en ti a cada instante Tú estás en mi mente, no sé cómo sacarte Porque estás pegado más duro de una goma de mascar Te quiero de aquí al infinito y más allá Y la verdad, tú eres la mujer Que solo vivo para amar Te amo y de ti no me quiero separar Sueño de amor Podría seguir diciéndote mil cosas Pero esto solo es un sueño